bueno pasando al canal de rally 3d enlazándolo con la fórmula 1 yo te quiero preguntar cómo escribes los guiones es un proceso que haces después de ver la carrera o ya los tienes pensado de antes y cómo lo haces no 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 sí que es verdad que estos estos dos últimos sobre todo estos dos últimos que era ya como el final de temporada más o menos ya tenía pensado el guión de antes no en plan de que había pensado pues cómo va a ser el final que alonso ganará todo que tal eso sí va a menos lo tenía pensado desde algunas semanas antes pero un vídeo normal sea un vídeo cualquiera lo pienso durante la carrera es decir yo tanto me veo todo el fin de semana de fórmula 1 estuviendo entero y apuntando todo lo que pasa yo estoy pues se ha chocado hamilton y bestapen tiene una parada mala cosa que no ha pasado casi y alonso tal y no sé qué tal entonces yo voy apuntando todo lo que pasa y conforme voy apuntando cuando veo que algo puede tener referencia con otra cosa aunque no tenga nada que ver una parada mala mala de alpín con que hamilton ha pinchado una rueda me lo invento pues que yo que sé me lo invento que el aire de la rueda ha empujado a un mecánico y lo ha tirado para atrás y es como intento en tiempo real de ver la carrera ver tal intentar combinarlo todo lo que está pasando y tener un guión que no es un guión escrito como tal porque son como ideas que voy saliendo porque no me da tiempo escribirlo ideas que van saliendo y cuando termina la carrera me pongo en el ordenador y luego sí que verdad que por twitter alguna vez alguien me ha dicho oye pues sería gracioso que la tifi se echó cara cosa que nunca pasa y y pues entonces ahí pues cuando pasa eso sí que luego le hago caso a quien haya sido siempre le doy las gracias y tal y y así salen los guiones es una locura salen los guiones porque lo hago en tiempo real no no puedo no puedo hacerlo de antes bueno es que yo según según nos ibas contando a mí me iba entrando la risa porque veía un montón de cosas de los resúmenes que iba viendo claro claro lo de el aire que empuja al mecánico ya yo creo que lo tienes como casi automatizado no ya casi te saldrá sola las las cosas para ir dándolo si eso me lo acabo de inventar eso no ha pasado claro en ningún vídeo pero pero es como pues yo que sé si hay un accidente tal y un motor se rompe pues puedes más o menos si le echa imaginación combinarlo y yo creo que también la práctica durante estos últimos meses hace que mi mente esté enferma y que salgan ideas tan absurdas como esas y cuánto tardas en sacar digamos un vídeo imagínate que lo dije lo nos lo dices en horas más o menos cuántas horas tardar la edición por ejemplo la edición cuánto podrías tardar ya no el ya no le haceré el guión porque el guión la edición vale quitando el guión y tal solo edición pues yo creo que pueden ser claro es que estoy muy a fuego pero depende del vídeo desde las 20 hasta las 50 horas porque hay algunos que empiezo los jueves aunque no tengo guión pero si os fijáis muchas veces la clasificación es pues estamos en brasil es bailar samba pues entonces no menos puedo dejándolo preparado y pues y hago cuatro ganadores que yo creo que una de ellos va a ser de la polis se ha llegado mi auto porra entonces pues hago como muchas escenas y luego cuando realmente veo el que gana pues pongo justo esa y luego cuando es la carrera ya tengo el guión y tengo tal estoy en twitter lo ponía que no duermo el domingo el domingo no duermo y duermo a lo mejor 23 horas no duermo más y el lunes me levanto súper tenemos me acuesto a las cinco de la mañana y el domingo me lleva y el perdón y el lunes me levanto a las ocho y estoy desde las ocho hasta las seis que intento subirlo siempre a las seis para más hasta las cinco y medio o así siguiendo con el vídeo doblando lo luego montar el vídeo que tampoco es fácil porque si os fijáis los vídeos tienen muchísimos sonidos que es algo que no se nota pero los tiene o sea que rebota un coche suena primero y es es tiene mucha edición detrás y en total yo es que yo creo que por ejemplo en el último el último que he hecho ese vídeo puede tener más de 50 horas de trabajo también un vídeo muy largo son son casi 10 minutos de vídeo y que parece poco pero es que para una animación en 3d 10 minutos de vídeo no es poco o sea cualquier persona que se pueda dedicar al 3d por muy cutre que parezca es mucho trabajo y luego si os fijáis también yo tengo mis trucos de que el escenario del mismo siempre es la misma pista siempre son los mismos coches casi siempre siempre es el mismo podio siempre es o sea siempre es todo lo mismo para no tener que hacer escenarios nuevos para no tener que hacer personajes nuevos para no tener que hacer tal y aún así tiene muchos trabajos de movimiento de escena de cámara de iluminación de tal que tiene una locura detrás enorme pero bueno me va a subir es brutal se pueden reciclar a lo mejor movimientos que a un piloto para otro no se puede cambiar como la esquina del personaje y si puedes ir con eso yo tengo durante estos diez años de real y 3d he ido recopilando animaciones que se llama bueno es movimiento digamos no de todo yo tengo un montón de bailes tengo un montón de cosas y no sólo eso ahora os vaya a raíz de mí me compré hace años la kinet sabéis la cámara de la xbox creo que sé lo que es con esa cámara si la instalas en un ordenador y más o menos haces cuatro cosas que no son difíciles te puedes capturar tu propio movimiento entonces yo me puedo generar movimientos y por ahí tengo un montón de movimientos hechos por mí y me ves a mí solo en mi casa con la acción que cierro la para que nadie me vea haciendo yo así o haciendo cualquier gilipollez porque justo me hace falta esa animación y no la tengo a pesar de que tengo cientos y cientos de animaciones justo hay alguna que que no la tengo la tengo que hacer y así el baile de hamilton tomás el baile de hamilton lo has hecho tú entonces no 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 también bailes tengo pocos hechos por mí soy malo soy malo bailando que bueno tío pues que es una es una locura porque estamos viendo que no sólo es hacer tres cositas en en un programa y hacer un vídeo no no es una locura y lo más gracioso de todo es que uso yo uso 3d estudio max 2014 porque es el único que tengo licencia porque los programas de edición bueno si si conocéis los programas de edición se han convertido en suscripción entonces si yo quisiera 3d estudio max de ahora me costaría la licencia anual creo que son casi cuatro mil euros o algo es una locura entonces yo tengo mi 3d estudio más con mi licencia que la quiero mucho desde el 2014 entonces todas las cosas nuevas que se podrían hacer que tal no puedo hacerla o sea de uso un programa antiguo porque que no 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 puedo ojalá me diera dinero y 3d me da dinero pero muy poquito y no puedo pagarme una licencia de 4000 euros es que saldría perdiendo se saldría creciendo nada más que por pagar la licencia de programa entonces usa un programa antiguo pero bueno que para mí me funciona bien lo conozco genial y encantado es que no lo conozco genial y encantado